¡Suscríbete al canal! ¡Oye, vale! ¡Huele a diciembre, huele a navidad, huele a parranda! Eso es correcto, Carlos, pero ¿sabes qué viene primero? El regreso a clases. Por cierto, te inscribiste en el curso nacional de organización. Sí, claro, pero aún tengo dudas. Esta primera fase dura de septiembre a diciembre. Tiene tres módulos y lo puedes hacer de diferentes formas. Presencial, virtual y combinada. Es correcto, no estamos autoformando porque hay horas de asistencia presencial y también hay estudios independientes. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad y también vamos a recordar las experiencias que vimos durante el desarrollo del programa Cada Familia en la Escuela. Además, vamos a diseñar proyectos innovadores, sociocomunitarios y socioproductivos. Así es, la pedagogía productiva va a ser la protagonista, de manera que podamos seguir transformando nuestra realidad. Pero aún yo me imprimí de manera presencial. Y yo de forma virtual y lo voy a hacer a través de las plataformas Telegram y Moodle. Y en el grupo que conformo, mi facilitador mediador me indicó que viene una segunda corte. Es decir, aún estamos en tiempo de seguir actualizándonos. Bueno, pero para este gran regreso a clases vamos a preparar una fiesta escolar con una parrandita venezolana. El coro dice, por la patria mía, ¿me acompaña? ¿Cómo no? Nuevo año escolar. Toda esa alegría regresó a mi escuela. Por la patria mía, por la patria mía. Por la patria mía. Por la patria mía. Por la patria mía. Que voy a formar. Por la patria mía. Dios en tu vida. Por la patria mía. Por la patria mía. Por la patria mía. Por la patria mía.